Tú sabes que los extranjeros cuando visitan Colombia, y aquí específicamente vamos a hablar de los norteamericanos, porque el que viene a continuación es gringo, pues ese es su nombre, Mr. Gringo. Tú sabes que la Navidad en Colombia es muy particular, es única. Uno va a cualquier parte del mundo de los que uno oye, de los que uno lee, de cómo celebran, de las tradiciones. Claro, cada país tiene lo suyo, pero es que en Colombia, en Colombia hay un sabor, en Colombia hay unas costumbres, todo lo que hay, la comida, la música, el ambiente, lo que hay. Y en medio de un año diferente y difícil como el que hemos pasado igual. Esta es una Navidad que vamos a celebrar como debe celebrarse la Navidad. Esperamos que con toda la protección posible, en casita y cuidándonos, pero aquí está alguien que celebra las Navidades en Colombia muy bien y se divierte, que es Mr. Gringo. Este es el engasado feliz. ¡Oh, Colombia! ¡Cómo me gusta este país! Sobre todo en Navidad. Tengo una duda. ¿Hay un santo al que usted le canta la Navidad? Si no me equivoco, creo que se llama ¿Acaso es el esposo de Tutainatuchuruma? ¡Cómo me gusta la Navidad! Sobre todo en el 31, que es cuando para el fin de año escasea la ropa interior. Sí, por lo de la ropa interior amarilla para la buena suerte. Yo tengo una fórmula. Yo me lo pongo blanco desde el primero de diciembre y ya para el 31 está totalmente amarillo. Otra tradición que tener al 31 de diciembre es comerse las 12 uvas. Miren, yo conozco un vecino que se comió 12 uvas y se ha vuelto muy famoso. ¡Yes! Ayer lo vi en un programa... ¡Ah, sí! ¡Alerta aeropuerto! ¡Pobrecito! A él desde muy pequeño lo ponían a trabajar como mula. ¡En el pesebre! ¡Ja, ja! ¡Mal pensadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Colombia! ¡Cómo gustarme la comida navideña! ¿Me podrían explicar el buñuelo qué mecanismo trae adentro para girar a esa velocidad? ¡No lo entiendo! Una cosa que no gustarme a mí era la comida navideña. Es una cosa que llaman natilla. ¿Cómo se da remaluca a la natilla que la hacen en diciembre y la regalan? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Navidad, época peligrosa! Esa es la época cuando los ladrones se disfrazan de Papá Noel y se meten por la chimenea ¡apartamenteros! ¡Oh, ja, ja! ¡Colombia! ¡Cómo me gustó la Navidad aquí en Colombia! Haciendo esa famosa natilla, recuerdo que estaba la señora haciendo natilla y me dijo, ¡Mr. Ringo, vaya a la tienda donde don Luis y allá le dan canela y le dan clavo! ¡Fui! No me dieron canela, pero sí me dieron clavo.